Creo que estamos en un momento en el que a pesar de las dificultades económicas tenemos que dar muestras y hoy este acto lo sinsetiza como Ayuntamiento, Diputación Generalitat Valenciana, comulgamos para caminar en el sentido de cuidar este entorno como lo hicieron con esmero, sin duda, los monjes cartujos durante la época de esplendor de este edificio y sin duda destinar todo eso a poner en valor de nuevo un patrimonio que tiene que suponer una oportunidad para el futuro de esta tierra.